Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Lucy, por la introducción y por esta iniciativa, porque en definitiva fue una iniciativa de Cotidiano Mujer y la articulación feminista Marco Sur, y por eso hoy estamos acá y pensando, no sólo como entender mejor el impacto y la metodología que nos va a presentar toda la barra del IECON, y agradecerles y felicitarlas, por supuesto, a todas ustedes, Verónica Amarante, Paola Azar, Jessica Yerzi y Andrea Vigorito, siempre una alegría leerlas. Que no sólo acompañar el proceso, sino además siempre una alegría leerlas y tratar de empujar esta agenda a nivel regional. Por supuesto, siempre estamos trabajando en estos temas junto a Cepal. Desde marzo del 2020, en la Oficina de América y Caribe de ONU Mujeres, empezamos un partenariado mano a mano con la Cepal a nivel regional, y el 26 de marzo del 2020 ya estábamos publicando el primer policy brief del impacto de la pandemia en las mujeres. O sea, cuando la mitad del mundo todavía no entendía que estábamos entrando en una pandemia, en conjunto, Cepal y ONU Mujeres, tratábamos de ver cuál iba a ser ese impacto, cuáles iban a ser las áreas de impacto de la crisis en las mujeres en América Latina y el Caribe. Y esto también lo estaban haciendo unos días antes ya los colegas en Asia, porque allá se dieron cuenta antes que venía un apagón societal y sanitario. Y desde entonces hemos estado tratando de acompañar, apoyar todos los esfuerzos de cuantificación y comprensión, no sólo de cuál tenía que ser esa respuesta a la pandemia con una perspectiva de género o una perspectiva feminista, ya fueran los instrumentos directos de transferencias, ya fueran el mercado de trabajo, ya fueran relación a los dispositivos para la prevención y la respuesta a la violencia basada en género. Y por supuesto con la agenda de los cuidados al centro, que para muchas de nosotras era una agenda que era muy evidente, hacía décadas, pero que para la sociedad en su conjunto pasó a ser un problema que cargaban sobre los hombres las mujeres y que de pronto se entendía. Primero que había que redistribuirlo más y segundo que quizás tenía un valor aunque fuese no remunerado. Evidentemente la discusión sobre el valor de los cuidados y el trabajo no remunerado todavía tiene un largo camino por recorrer. Desde ese momento junto a la Cepal trabajamos en armar el observatorio de la respuesta al COVID-19 y en particular todo lo que fue la lengüeta de las políticas y las respuestas al COVID en toda la región con perspectiva de género, que en definitiva significaba seguir a todos los gobiernos para identificar con ellos todas las políticas y respuestas institucionales, no declaraciones políticas evidentemente, que tuvieran financiamiento de recursos o nuevos dispositivos, que tuvieran una comprensión y una solución, aunque iba a ser siempre parcial, de este impacto desproporcional de la crisis, en este caso de la pandemia, sobre las mujeres y en particular sobre aquellas mujeres de menores ingresos. Esto claro, era una presión además, todos los meses perseguíamos a todas las autoridades públicas de toda la región en este sentido y así fuimos entendiendo cuáles eran esas respuestas de política pública, algunas improvisadas, otras con análisis económicos y cuantitativos de qué impacto podían tener, pero lo que hoy vamos a escuchar acá y es el primer estudio que hacemos en Uruguay, ojalá sea el primero de muchos, ya estamos pensando y esa es la idea de poder escuchar hoy a toda la audiencia también calificada para ver cómo podemos seguir ampliando la metodología para otras dimensiones del impacto de la crisis en las mujeres, pero en otros países de la región y la alianza con la articulación feminista Marcos Sur y Cotidiano creo que nos permite eso y con la UDELAR también, y básicamente entender, porque vamos a ver en el estudio que hay algunas medidas que se tomaron como lo que fue el impuesto al COVID, que por la manera en que se tomó y como se decidió al final fue regresiva y impactó de forma desproporcional a las mujeres y esto puede tener que ver con una decisión a conciencia o no, porque muchas veces este análisis del impacto de las políticas públicas sobre lo cual Andrea Vigorito nos ilustra hace décadas, básicamente no se hace exante cuando se hace una respuesta, mucho menos en situación de crisis porque muchas veces se actúa en esta lógica digamos de manotazo de ahogado, de bombero, como actuaron todos los tomadores de decisión en todo el mundo durante el 2020, evidentemente esperamos siempre que lo que es el diseño de política pública y el respuesta a las crisis, porque seguro vendrán y habrán otras, aprendan, se aprenda de lo hecho, que se aprenda de la evidencia empírica y por eso creo que lo que vamos a escuchar hoy del estudio liderado por el IECON y Cotidiano Mujer nos va a ayudar a eso, a entender mejor el impacto de las medidas que se tomaron y qué se podría haber hecho diferente si en vez de afectar quizás de la manera en que se afectó el impuesto por ejemplo al COVID o de cómo se tomaron las decisiones de mercado laboral o en relación al trabajo no remunerado, qué hay que hacer diferente. Claramente el mensaje general que yo quiero dejar está vinculado con que uno, hay que invertir para prevenir, no sólo en términos de violencia, ese es nuestro mensaje estos días en la campaña mundial Únete contra la violencia basada en género y esto afecta a lo que son todos los sistemas de prevención y respuesta a violencia, pero también particularmente en lo que tiene que ver con las discriminaciones estructurales, tanto en el mercado de trabajo que están marcadas por los ámbitos educativos y de formación y los estereotipos de género que se construyen en esos ámbitos como en relación al sistema de cuidados. Y con esto termino, el Sistema Nacional de Cuidados del Uruguay ha sido una referencia en toda la región, hemos logrado un consenso entre todos, las ministras de la mujer, la mayoría de los países son ministras, son pocos los que no tienen la institución de género a escala jerárquica todavía en América Latina y el Caribe como es el caso de Uruguay, las ministras de toda la región acordaron una hoja de ruta para implementar sistemas integrales de cuidados, lo que organizamos en el ámbito de la Cepal y en conjunto en lo que es la conferencia regional sobre la mujer y salió de ahí toda una hoja de ruta. Evidentemente este estudio y el caso de Uruguay que tiene un avance institucional mayor que la mayoría de los países, estamos trabajando en este sentido en 12 países de la región, pero siempre miran cuál es la respuesta que está dando Uruguay porque tiene un avance institucional mayor y evidentemente la priorización presupuestal que hay que hacer para pagar esta deuda con las mujeres que tenemos de la pandemia, tiene que ver con mayor inversión y por supuesto fortalecer el sistema nacional de cuidados desde una perspectiva integral y de corresponsabilidad y con perspectiva de género, porque sabemos que si no es así, corremos siempre el riesgo de reforzar esos estereotipos de género por los cuales hemos hecho todo este desarrollo de décadas a nivel del Uruguay. Así que con esto felicito al equipo, esperando escucharlas y escuchar el intercambio. Gracias, como siempre, a Cepal por acompañarnos y a Luce por tener ideas tan brillantes que nos hacen trabajar a todas. Gracias. Gracias, Cecilia. Gabriel Porcila, representante de la Cepal en Uruguay. Yo sé que hablar más tranquilos como hablamos nosotros al lado de Cecilia es difícil, pero vos no le des pelota, habla normal. No es una virtud. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. En lo institucional, porque Cepal, ustedes saben que tiene una larga tradición de estudios, de interés y de compromiso con el análisis de los temas de género y con la contribución a políticas que busquen reducir las desigualdades de género que son una parte muy significativa de las desigualdades que existen en nuestra región. Así que institucionalmente, feliz de estar aquí. También aprovecho para hacer un poco de propaganda al último boletín de Cepal sobre feminicidios, con un estudio bastante interesante. Lamentablemente Uruguay no está muy bien posicionado en ese estudio. Prácticamente dos mujeres por mes son asesinadas en el Uruguay y en el 70% de los casos, casi el 70% de los casos, por su pareja o expareja. Entonces tenemos un desafío ahí que es de los más urgentes. En fin, ese estudio creo que es muy importante porque permite identificar la magnitud del problema. Y bueno, también es un placer en lo personal porque veo queridas amigas de muchos años que estas son oportunidades en que nos reencontramos y eso siempre es una alegría. Y nada más, yo voy a seguir tu consejo, dejemos hablar a las que estudian y saben y muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, Gabriel. Bueno, desde el punto de vista de la sociedad civil, aquí representada por Cotidiano Mujer, nosotros queríamos contarles muy cortito cómo surgió. Estábamos en la Cepal. O sea, lo lindo es que el resultado es que estemos acá la Cepal o no mujeres y la sociedad civil. Es como un círculo virtuoso. Estábamos en la Cepal cuando mucha gente decía el año pasado, en una conferencia de Celadera, hablaban de la deuda, de la democracia con las mujeres, y daban la deuda de la democracia, pero ¿cuánto es? Nadie sabía cuánto era. Entonces a Cotidiano Mujer se le ocurrió preguntar si alguien tenía un estudio encaminado para cuantificarla. No. Bueno, entonces uruguayas como somos, vinimos al Montevideo, nos fuimos al Instituto de Economía. Muchachas, ¿es muy disparatado calcular cuánto es la deuda? Al principio parecía disparatado, después ellas resolvieron cómo hacerlo y lo calcularon. Entonces, esto también integra el círculo virtuoso, porque ahora también está la Universidad de la República, está el Instituto de Economía de la Facultad, entonces ya no es una cosa loca de las feministas, sino que hay feministas economistas que saben de qué están hablando y que también son locas, pero ellas saben de qué están hablando. Entonces, ¿y qué hacemos luego de saber cuánto es la deuda de estos dos años? ¿Qué vamos a hacer con eso? Calcular por calcular no sirve para nada. A nosotras como una organización feminista nos sirve si esto es una herramienta política. Entonces, a mí me sirve saber que el país, sea el gobierno, las empresas, los maridos, quienes sean, nos están debiendo casi 2.000 millones de dólares, muchachas, nuevos, que se suman a toda la deuda ancestral, por usar una palabra de moda, a toda la deuda ancestral que arrastramos en las mujeres. 2.000 millones más. Bueno, estos 2.000 millones, como aquellos no los vamos a poder cobrar, yo trataría de cobrar estos al menos. ¿Y para qué? Nadie nos va a mandar un chique a nuestra casa, podría ser, pero no creo. Pero lo que sí tenemos que hacer como movimiento es organizarnos para cobrar, para decir en qué queremos gastarlo. Por ejemplo, para gastar, bueno, pongámosle 500 millones por año durante 4 años seguidos en el Sistema Nacional de Cuidados. O que las trabajadoras, la Comisión de Género del PIT-CNT digan, no, usemos un puntito, aunque sea, para achicar la brecha salarial. O usemos medio puntito para campañas de prevención contra la violencia de género. Bueno, así es como se genera el movimiento y así es como pensamos que deberíamos cobrar esta deuda. Pero que la cobramos, la cobramos. Van a ver qué lindo es lo que ellas van a mostrar. Y además, ¿saben qué? Como uruguayitas que somos, camiseteras también, chauvinistas, yo, las demás de cotidiano, no, yo sí. ¿Viste? No, aclaré, aclaré. Yo sí. A mí me gusta que sea Uruguay el país que realmente calculó esta deuda. Me gusta, porque nos van a creer más. Somos confiables, fiables, creíbles. Y creo que el que nosotras tengamos un modelo para cuantificar esta deuda va a ser muy útil para todos los países, para todas las feministas, para todas las mujeres, que ojalá trabajen además con las universidades públicas de sus países para llegar a estas conclusiones. Y para eso necesitamos a la Cepal también, porque necesitamos que la Cepal, en el marco de la Cepal también, esto se discuta con los gobiernos. Entonces, este es el caso y esta es la propuesta que vinimos a hacerles. Y ahora las cuatro mosqueteras acá van a tener la palabra. Muchas gracias. 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 Bueno, acá estamos las mosqueteras. Bueno, muchas gracias en primer término por estar acá, por acompañarnos en esta presentación. Mi nombre es Paola Azar. Bueno, aquí me acompañan, creo que no necesitan presentación, pero bueno, Verónica Amarante, Jessica Schertz y Andrea Vigorito. Nosotras fuimos las responsables de estos cálculos y de iniciar esta aventura a propuesta de Cotidiano desde el Instituto. Lo dijo Lucy perfectamente, pero me gustaría remarcarlo, que esto es como cristalizar una ambición de la economía feminista y de los estudios de género de la economía, que es esto de aunar demandas y reivindicaciones con investigación empírica o con saberes técnicos. Y la verdad que esta propuesta, que la verdad que nos dejó un poco descolocadas al principio, que no fue fácil de pensar, pero bueno, cristaliza un poco esa ambición y esa lógica que ha tenido siempre la construcción de la economía feminista, pero bueno, que logramos cristalizar en este proyecto desde el Instituto y con Cotidiano, que nos parece que vale en sí mismo. Lo que nosotros les vamos a presentar ahora son los resultados de este trabajo, vamos a hacer como un poco de contexto y luego, bueno, la idea es como recibir comentarios y hacer un breve intercambio. Como primera aproximación a lo que estamos planteando, por qué surge esta idea de revisar si había una deuda o por qué habría una deuda generada por la situación de COVID, en particular con las mujeres. Ustedes lo habrán escuchado muchísimas veces, pero por las características de esta crisis sanitaria que vivimos hace no tanto tiempo, la pandemia y esta crisis y recesión pegaron mucho sobre las mujeres desde el inicio. Hay otras crisis, las más tradicionales, que tienen como un impacto como un poco más escalonado, que en general le pega primero incluso a sectores donde participan más varones que mujeres y luego les llega a las mujeres por diversas vías indirectas. Justamente este tipo de crisis que pasamos fue al revés, el impacto mayor de primera, digamos, fue sobre las mujeres y esto un poco por lo que sabemos, por el tipo de actividad en que se insertan tradicionalmente las mujeres asociada a los trabajos de cuidado, a la educación, a algunas actividades que son colaterales a la salud y que tuvieron un impacto muy rápido y muy acelerado que después se fue ralentizando a medida que la pandemia fue transcurriendo. También porque se multiplicaron tiempos de trabajo no remunerado que, como lo vamos a ver y como también ustedes saben, recaen básicamente estas responsabilidades sobre las mujeres. Entonces, esto que pegaba por el lado del mercado laboral también, y esto lo hemos vivido en distintas medidas, en los distintos hogares, también pegaba en estas actividades no pagadas y realmente poco reconocidas que suelen cargar más sobre las mujeres. También tuvo un impacto en inseguridad alimentaria y ustedes recuerdan todo el tema muy vigente sobre las dificultades para dar alimentación y las ollas y todo ese debate que se transformó muy público en un momento y esto también tuvo impacto sobre las mujeres. Y ni hablar todo el tema de trasladar la cotidianeidad a un espacio reducido, con menor movilidad, espacios que no estaban preparados y que nos obligaron, bueno, no solo a transitar ese aislamiento, el estrés y la angustia, sino que, bueno, todas las desigualdades preexistentes se aceleraron y se profundizan en ese espacio. Entonces, esto es importante, ¿no? Este contexto que fue cambiante y que nos generó todo este impacto se suma o se imprime sobre desigualdades estructurales de género. Entonces, de ahí viene esta idea de que acá debe haberse generado una deuda, acá pasó algo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros intentamos en este trabajo? Ya veremos si lo logramos. Pero bueno, a partir de acá, si este era el escenario, la propuesta era ¿por qué no podemos cuantificar, como decía Lucy hace un ratito, la pérdida que surgió, ¿sí? De no reconocer inequidades de género que están presentes, que se acentuaron en ese periodo de pandemia y cuyos costos recaen básicamente sobre las mujeres y por lo tanto es una lógica pensar que esto acentuó injusticias desde el punto de vista, del punto de partida, ¿no? Esta es como la lógica con la que nos paramos frente al problema, ¿sí? Pensar qué tipo de pérdida y cómo expresarlo en una magnitud y cómo asociar este costo, ¿no? Que era donde queríamos llegar, cuánto nos costó, involucró, bueno, muchas idas y vueltas y sobre todo tuvo un hito que es el que marcamos ahí en un taller que hicimos con varias colegas y especialistas en marzo de 2023, ¿sí? A principios de este año, en que nos ayudaron a pensar qué posibles dimensiones eran cuantificables y cómo podíamos elaborar esa estrategia. Muchas de las colegas están acá presentes y aquí están sus nombres y les agradecemos mucho porque de allí es que nosotras pudimos darle forma a esta iniciativa. Entonces, ¿cuánto ha costado el tránsito por la pandemia para las mujeres? Primero, entonces, de fruto de ese taller, definimos dimensiones a incluir en esta deuda. No podíamos incluir todas las que hubiéramos deseado un poco por limitaciones propias de nuestras especialidades y otro poco porque eran terrenos difíciles de cuantificar y seguramente volvamos sobre esto, sobre el final. Entonces, ¿qué deuda calculamos? Una que tiene que ver con el mercado laboral y otra que tiene que ver con una parte del trabajo no remunerado, que ahora les vamos a contar. Esa es una deuda que es cuantificable. Pero además de esa deuda, estaba la idea y la percepción de que las transferencias y el rol del Estado en esta deuda no había sido lo suficientemente activo y no había tenido como un rol, digamos, el rol esperado para amortiguar las pérdidas que se habían gestado. Entonces, la otra cuestión que fue parte de este estudio fue tratar de darle una cuantificación a esas transferencias que no se efectivizaron y que seguramente hubieran ayudado a amortiguar el impacto del COVID. Y aquí también incluimos una discusión sobre lo que sí se diseñó y se aplicó, que fue este impuesto COVID que seguramente ustedes recuerdan. Y a todo esto le agregamos también algún procesamiento de datos más de índole cualitativa para saber este costo que estamos tratando de acercar, bueno, en términos de la gente y de lo que está pensando, cómo se traduce, cuál fue la percepción de las personas sobre cómo se había transitado la deuda. Esto es como lo que nosotros les vamos a presentar. Es importante plantearles que el trabajo remite a 2020-2021. Es decir, es un trabajo que tiene una mirada de corto plazo. Esto no quiere decir que los efectos no se estén viendo todavía ni que no tengamos efectos de mucho más largo plazo por visibilizar y cuantificar, simplemente que en esta primera aproximación escogimos esta alternativa. Entonces, esto es relevante. Y el otro criterio relevante es que todos los cálculos que les vamos a presentar constituyen un escenario de mínima. Son cálculos conservadores. Por lo tanto, esta deuda que Lucy comentaba al principio y que, bueno, que ahora vamos a mostrarles cuánto nos dio, digamos, es parte de la deuda. ¿Sí? Es parte. Un poco para, antes de ir a los números, un poco para pararnos en qué contexto veníamos parados antes de iniciar la deuda, o de iniciar la pandemia, perdón. En términos del mercado laboral, es cierto que este mercado laboral ya venía mostrando signos de estancamiento e incluso deterioro desde antes de la pandemia, desde el año 2015, hay una ralentización y esto se fue prolongando en el quinquenio siguiente. Pero, de todos modos, a ese mercado laboral que ya ha mostrado signos de deterioro, el impacto de la pandemia significó en el primer año una caída, un golpe grande, que se expresa, visto en términos de lo que cayó el Producto Bruto Interno, en un 6% de caída del producto, un 5,9%. Esto para un poco dar la magnitud del impacto que tuvo, si el producto cae en esta magnitud, bueno, imaginen el impacto en el mercado laboral en términos de empleo y de ingresos. Y un tema que para nosotros fue relevante en este escenario, en donde nosotros nos parábamos para empezar a ver el costo de la pandemia y que surgió muy claro cuando hicimos los cálculos, fue una fortaleza que tiene el mercado laboral uruguayo que tiene que ver con, como en otras áreas, con la institucionalidad que ya estaba creada. En particular, una herramienta súper relevante para amortiguar impactos que no estuvo presente en otros países de América Latina, en otros países del mundo, fue el seguro de desempleo, que es una herramienta de larga data, de mitad del siglo XX, pero que tuvo muchas modificaciones, sobre todo desde el principio del siglo XXI, digamos, y que, bueno, experimentó modificaciones para dar respuesta a las demandas que surgían en la pandemia, pero que ya existían, ¿no? De alguna manera eso hizo que aquella deuda que estábamos calculando no fuera tan tremenda o tan grande en este ámbito como pudo haber sido, con todo lo grande que fue. Entonces, eso nos parece relevante marcarlo. Con respecto al trabajo no remunerado, también es importante marcar que todas las alteraciones que nosotros vamos a cuantificar aquí y que les vamos a presentar, ya están partiendo de una dedicación que es súper alta de las mujeres en relación a los varones en la resolución de tareas de trabajo no remunerado, que las que vamos a cuantificar acá tienen que ver con trabajo doméstico y con tareas de cuidado, ¿sí? Entonces, el impacto del trabajo extra ya se calcula sobre un nivel elevado de esta variable, ¿sí? Acá tenemos a Soledad Salvador que está por allí y que hizo un trabajo para cuantificar en términos de Producto Bruto Interno cuánto es el trabajo no remunerado, que en América Latina y en Uruguay ronda un 20% del producto. Es decir, si tuviéramos que darle un valor y si esto fuera un sector de la economía, representaría el 20% de la riqueza generada en el país, cuantificar ese volumen de trabajo que no está visibilizado, que no se paga, que no pasa por el mercado y que, sin embargo, permite que la sociedad funcione, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos poner en agenda. Y bueno, y entonces, como contábamos hoy, ese trabajo no remunerado sufrió la presión adicional que implicó la pandemia y, de hecho, tuvo una mayor visibilidad. Y con respecto a las prestaciones sociales, que es como el otro componente, que no es estrictamente deuda, pero es esta pérdida por transferencias que no se efectivizaron. Es importante recordar que cuando sobreviene la pandemia, la estrategia no fue aumentar la cobertura, incluso aunque se supiera que había personas que estaban cayendo en una posición vulnerable, ¿no? Lo que se hizo, ¿cuál fue la estrategia? Fue aumentar el monto de las prestaciones. Pero esto no significó que llegaran a más, papá, a más personas, ¿no? Sino que aumentó su monto. Entonces, este es el escenario de partida en términos de prestaciones. Aumenta el monto, no se extiende la cobertura, ¿sí? Y con relación al otro costado del tema, que es el impuesto COVID, que esto estuvo muy sobre la mesa, recuerden ustedes que era un impuesto que graba, o que grabó, a salarios públicos, ¿sí? O sea, que recae sobre los funcionarios, funcionarias públicas, y jubilaciones de ingresos altos mayores a 120 mil pesos, ¿sí? Esta era la estrategia en términos de nuevas políticas básicas sobre la que se construye la respuesta, digamos, del Estado a la pandemia. Entonces, para contarles cómo se calculó la deuda, no vamos a darles muchos detalles para no aburrirlos, pero simplemente para tener una idea de qué significa calcular esta deuda. Desde la dimensión esta del mercado laboral o mercado de trabajo, lo que se hizo fue estimar, simular, ¿sí? Con los datos oficiales, y ahora los vamos a mirar, pero son datos oficiales de encuestas continuas de hogares que trabajamos en 2019, 2020, 2021, ¿sí? Lo que se hace es tomar cuál es la diferencia entre la masa salarial, que es el producto entre el empleo y el salario, ¿sí? Eso es lo que se llama masa salarial, que existió en 2020 y 2021, y esa se contrastó con cuál hubiera sido la masa salarial si no hubiera habido pandemia, ¿sí? Eso implicó la realización de algunas simulaciones y algunos escenarios en que fuimos trabajando, pero ese fue el ejercicio, ¿no? Lo que realmente sucedió en términos de masa salarial contra un ejercicio simulado, un escenario, que se simula en base a que se supone que no hubiera habido pandemia y que las tendencias del mercado laboral hubieran seguido como venían, ¿sí? Acá tuvimos que hacer, como les contaba hace un rato, unos cálculos que implicaron que había personas que estaban perdiendo parte, habían perdido parte de sus ingresos en ese total, ¿no? Por seguro, están transitando por el seguro de desempleo, entonces a esas personas le reconocimos que habían perdido solo parte de sus ingresos, no todo, y la deuda se le contabilizó por la diferencia, ¿no? Lo que habían perdido hasta el seguro de desempleo era, se calculó como en términos de diferencia. Con respecto al trabajo no remunerado, también la estrategia fue la misma, ¿sí? Simulamos las horas de trabajo no remunerado en base a datos de ONU Mujeres y UNICEF que hicieron una encuesta en particular para 2020-2021. Y entonces lo que hicimos fue, tomando esos datos, aplicamos las simulaciones a las encuestas continuas de hogares para tener a toda la población, y lo mismo, ¿no? Tratamos de ver cuál era la diferencia entre las horas trabajadas en el hogar o las horas de trabajo no remuneradas que efectivamente se habían dado, contra las horas que sobrevenían producto de la pandemia. Ese trabajo extra, esa diferencia, lo que nosotros cuantificamos como deuda. Acá tuvimos que hacer un ajuste, que es el que está ahí marcado por el índice de severidad, porque dijimos, bueno, es verdad que nosotros estamos generando una magnitud anual para 2020 y para 2021, pero no todo el año 2020-2021 tuvo la misma intensidad de demanda en términos del trabajo no remunerado. Entonces, para hacer ese ajuste, y dado que los datos que nosotros vamos a manejar, que ahora les voy a mostrar, pero solo cubren a hogares con menores de 18, o sea, con niños, o con menores de 18 a cargo, no estamos cubriendo a todos los hogares en este trabajo no remunerado. Entonces, nos fijamos. A ver, en ese tipo de hogares, ¿cuál había sido el momento de cada uno de estos dos años en que había habido mayor presión sobre el tiempo de trabajo no remunerado? Entonces, a esa deuda la ajustamos, digamos, al dato que obteníamos por mes simulándolo, lo ajustamos también para tener en cuenta esta otra variable que tiene que ver con el cerramiento de escuelas, temas de movilidad, etcétera, y entonces la deuda iba tomando un poco más de forma. ¿Y cómo hacíamos? Para darle un valor, todo esto era en horas, sabíamos las horas de trabajo, ¿sí? Pero las teníamos que valorizar, o dijimos, tomemos un criterio también conservador y valoricémosla tomando el salario de una trabajadora doméstica, ¿sí? Que puede ser como un ejemplo de un salario asociado a los cuidados de alguna manera, más que nada a las tareas domésticas, y que también nos da un piso conservador. Con respecto a las prestaciones, como les contaba hace un ratito, lo que dijimos es, tomemos, o tratemos de estimar, ¿cuánto es el gasto adicional para cubrir con prestaciones? Y acá las dos prestaciones que estamos analizando son la de AFAM, o sea, de asignaciones familiares, plan de equidad, ¿sí? Y la de la tarjeta Uruguay Social. Entonces, veamos, ¿cuánto habría sido el gasto adicional en asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social, si con asignaciones familiares hubiéramos querido llegar a cubrir a los hogares del primer quintil de ingresos, ¿sí? Extensión de cobertura. Y con la tarjeta Uruguay Social, a los hogares que están en el primer desil de ingresos, que a su vez se expandieron por efecto de la propia pandemia, ¿sí? Entonces, en esos hogares se identifica a los adultos a cargo de los niños, ¿sí? Que es a donde van dirigidas parte importante de estas prestaciones, y se ve si son varones y mujeres, y entonces esa deuda, digamos, por lo no efectivizado, corresponde por un lado a varones y mujeres que componen esos hogares, ¿sí? También se tuvo en cuenta que esos hogares elegibles cumplieran la condicionalidad educativa, ¿sí? Que ustedes saben que, bueno, que esto está presente, pero bueno, no le expandimos a todos, sino solo a los que cumplían esa condicionalidad también para ser conservadores en el enfoque. Y luego se hicieron algunas estimaciones en relación al impacto del impuesto COVID, ¿sí? Como les decía, los datos son oficiales, ¿sí? Trabajamos con encuestas continuas de hogares 2020, 2021 y 2019, con la encuesta de ONU Mujeres y UNICEF, que también fue en 2020 y 2021, y luego para la parte de percepciones y este abordaje más subjetivo, cualitativo de cómo se transitó la pandemia, con datos del latinobarómetro, ¿sí? Acá, otra vez para marcar qué parte de la deuda estamos estimando, que no es toda la deuda posible, ¿por qué? Para la parte de cuidados, nosotros estamos tomando, como les decíamos, en virtud de los datos que disponíamos, que eran estos de la encuesta específica de ONU Mujeres, tareas de cuidado y domésticas que fueron, estaban enfocadas, esa encuesta relevó a hogares con menores de 18 años, ¿sí? O sea, todo el cuidado a dependientes mayores, otro tipo de cuidados a dependientes de otra índole, no los pudimos relevar, ¿sí? Todo para que piensen también en las magnitudes y en lo que vamos, y cuánto representa del total potencial, ¿sí? En términos de los ingresos y remuneraciones, que nosotros estamos simulando, pero estamos tomando también los datos oficiales, también tenemos que pensar que esos ingresos y esas remuneraciones no solo sufrieron en 2020, 2021, el impacto de la pandemia, sino también de decisiones de política, ¿sí? Y esto nosotros no lo podemos discriminar, entonces esto es como un punto a considerar, y también que en esas remuneraciones que nosotros estamos tomando para dar cuenta del efecto, sobre todo en el mercado laboral, hay una brecha de género que tampoco la podemos solucionar con el trabajo, ¿no? Entonces, esas remuneraciones que estamos tomando y esta cuantificación carga con estas características, ¿sí? Y finalmente, marcar, que ahora les vamos a contar una estimación que se realizó con respecto a las prestaciones no efectivizadas, en particular, pero estas prestaciones no efectivizadas, cuyo costo nosotros les vamos a mostrar, son en gran medida, se deben, digamos, el monto y su magnitud a la pandemia, pero también ya tenían problemas en el diseño y en la manera, en su cobertura previos a la pandemia, ¿sí? Entonces, esa deuda incluye cuestiones que tienen que ver con la no cobertura, no extensión de la cobertura, pero también tienen fallas de diseño previas o preexistentes, que tampoco se solucionaron durante la pandemia, ¿no? Pero bueno, ese es como el total que les vamos a mostrar. Entonces, ¡ay! Ya les adelanté, maldición. ¡Buah! Nada. Y ahora, ahora les muestro, ¿sí? Ahora empezamos la parte de los resultados, ¿sí? Acá tenemos nuestra estimación, esta que, como les decía, es conservadora, sobre la deuda y las prestaciones no efectivizadas que corresponde a las mujeres, esto es en porcentaje del Producto Bruto Interno de cada uno de los años, ¿sí? En términos laborales, estas estimaciones que nosotros les contamos, ¿sí? Determinaron que casi 0.6% del PBI en 2020 en términos laborales, 1,25% en términos de trabajo no remunerado correspondieran a la deuda, ¿sí? Que esto más o menos es un 1,86, 1,9% del producto de esos años, ¿sí? Y luego un 0,19% esto de las prestaciones no efectivizadas, que sería un 0,2% del producto, ¿sí? Como observan ustedes, en el segundo año de la pandemia, ya el mercado laboral empezó a reaccionar, ¿sí? Y realmente la recuperación, como decíamos al inicio, fruto de las decisiones políticas y también las herramientas que ya existían, fue como más rápido incluso que en otros países del continente y entonces la deuda se reduce en términos del mercado laboral, es un 0,3% del producto bruto de ese año. En términos del trabajo no remunerado, se reduce, pero no tanto, ¿no? 1,12% y también en términos de las transferencias no efectivizadas, la recuperación de la situación respecto al año anterior, nos lleva a una caída en términos de las prestaciones que rondan un 0,1% del producto, ¿sí? Esa sería como la magnitud. ¿De qué cantidad de dinero estaríamos hablando? Si lo miramos en términos de millones de dólares de cada año, ¿sí? Si nosotros tomamos la dimensión laboral y de trabajo no remunerado, ¿sí? Esta parte de la deuda o esta deuda, sería aproximadamente 991 mil millones más o menos en 2020 y un poco menos 853 en 2021, ¿sí? Esta sería como una pérdida en términos macro que estamos analizando en términos laborales y de trabajo no remunerado, ¿sí? Si a esto le consideramos además la magnitud de las prestaciones no efectivizadas, sumamos o, bueno, adicionamos a este conteo 95 millones de dólares más en 2020 y 57 millones de dólares en 2021, ¿sí? Entonces, esta metodología y estos datos y esta forma de mirarlos nos llevó a estos resultados, ¿sí? Siempre estamos mirando la deuda con las mujeres. Como también calculamos la deuda total, ¿sí? Del tránsito de distintas situaciones que pasó toda la sociedad, varones y mujeres, esto nos permite asignar o saber qué porción de la deuda total correspondió a las mujeres, ¿no? O sea, nosotros sabemos cuánto fue en términos de valor, pero en términos de la deuda total, en cada una de las dimensiones también lo pudimos calcular. Y ahí en el tema laboral, ¿sí? En 2020, del total de la deuda que se habría generado producto del tránsito por la pandemia para la población total que estamos considerando, ¿sí? De varones y mujeres, el 27,8, 28% correspondía a mujeres, ¿sí? Sobre ellas recae esa pérdida en términos laborales en 2020 y un 23, algo menos, en 2021, ¿sí? Si vamos a la pelota de al lado, es un poco más grande. Entonces, acá tenemos trabajo no remunerado, ¿sí? En este caso, para ambos años, fíjense que el peso de la deuda, ¿sí? Recae básicamente sobre las mujeres 70% en el primer año, 65% en el segundo. Y lo mismo, ¿sí? Con el tema de las prestaciones no efectivizadas, no concretadas, ¿sí? Eso que no se hizo, que no se expandió, digamos, en términos de cobertura, ¿a quiénes afecta? Bueno, el 70% de las afectadas, alrededor de 70, 75, son mujeres, ¿sí? Esto con respecto al total de la carga de la deuda. Nuevamente, si nosotros volvemos a poner estos datos en perspectiva, recuerden que estas cifras que les pasamos son una cota mínima, ¿sí? Nosotros buscamos con qué compararlo, ¿no? Y en ese momento estaba sobre la mesa, cuando terminamos el informe, varias discusiones con el tema de la sequía. Nos pasaron tantas cosas que eso parece viejo, pero no es tan viejo. Y durante 2020, 2021, 2022, el tema de la sequía, y este año, ¿no? Nos ocupó mucho. Y de acuerdo a unas estimaciones que aparecían en prensa y que fueron bastante difundidas, el costo que tuvo para el país la sequía también fue aproximadamente muy parecido a este costo de 2%, un poquito más, que estamos calculando para la deuda, ¿no? No tiene nada que ver la sequía, dirán, con esto que estamos comentando. Pero lo que es curioso, lo que nosotros queríamos poner sobre la mesa es que es un costo similar, sin embargo, estuvo preocupando, generando agenda, generando interés, generando debate, ¿sí? Y era un costo evidentemente importante y además que nos afectó a todos, pero este otro también es importante, también nos afecta a todos y nunca estuvo sobre la mesa, ¿no? Ni siquiera, digamos, estuvo sobre el debate tratar de visibilizarlo o de establecer su magnitud, ¿no? Entonces, eso nos parecía que era relevante. Con respecto a esto de poner la deuda que les acabo de contar en perspectiva, también, como les contábamos hace un ratito, se calculó el impacto del impuesto COVID, ¿sí? Un poco para hacer de contrapunto con estos datos que acabamos de mirar, ¿sí? Ese impuesto COVID que hace un ratito decíamos, bueno, grabó al empleo público, a los empleados públicos, ¿sí? Y algunas jubilaciones, sobre todo las que eran de ingresos más altos, ¿sí? En términos de ingresos laborales por el diseño, por la elección de política por la que estuvo guiada, graba a un 7% de las personas con mayores ingresos laborales, ¿sí? Y a un 30% de la población potencialmente grabada, ¿sí? Dejó fuera a todo el sector privado y, por lo tanto, se perdió de recaudar por este impuesto mucho dinero que podría haberse vertido a amortiguar los efectos de estas pérdidas que estamos cuantificando, ¿sí? Ahora, una cuestión muy importante, como se concentra en funcionarios y funcionarias públicas y el peso de las mujeres en estas actividades es muy importante, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, este impuesto, ¿sí? Concentró su carga, ¿sí? Sobre las mujeres, ¿sí? Y de hecho, las mujeres, por el tipo de inserción laboral, ¿sí? Por estar representadas en alta proporción en el empleo público, dentro de cada uno de los niveles de ingreso que quedaron grabados, tienen una participación mucho mayor, ¿sí? Por la fuente de ingreso que tienen, que si el impuesto hubiera abarcado a toda la población potencialmente grabable, ¿no? Entonces, no solo desde el punto de vista de la deuda que nosotros estamos calculando hubo impacto, sino de este otro lado, que era recaudar para repartir, también estamos sobre representando a las mujeres, digamos, injustamente, ¿no? Y acá, otro dato que se agregó en el informe es, ¿se acuerdan qué habíamos dicho hace un ratito? En realidad, las transferencias estas que nosotros decimos no se expandieron lo suficiente, ya venían con falencias del periodo anterior, ¿no? Ya tenían problemas de diseño. Y lo que se estima es que de ese monto total que nosotros estamos planteando, que tendría que haber sido la compensación, un 60% en realidad corresponde puramente a la pandemia, ¿sí? No corresponde a falencias previas, sino corresponde a la pandemia. Y lo que es interesante es que tampoco se atendieron, ¿no? Se sigue sumando a las pérdidas que se dieron en el momento de la pandemia. La última parte de, no sé cómo estamos de tiempo, pero la última parte de los resultados tiene que ver con la distribución de la deuda, ¿sí? Según distintas heterogeneidades o distintas características de la población, nosotros aquí lo que estamos presentándoles es dos grandes cortes. En primer término, la distribución en virtud del clima educativo de los hogares, que nos da como una idea del tipo de hogar y de las condiciones de bienestar que tienen esos hogares. El gráfico lo que les muestra es que la distribución, fíjense que tenemos como el gradiente, ¿no? Marca de hogares de hasta seis años, donde el promedio de educación es hasta seis años, entre seis y nueve, diez y doce, y los más educados, más de doce años de educación, ¿sí? Entonces, lo que se nota aquí es que en términos de transferencias, ¿sí? ¿Dónde estuvieron las mujeres? ¿Dónde se ubicaron las mujeres que sufrieron el mayor impacto, ¿sí? De la deuda o que corrieron con la mayor deuda por transferencias, se ubican en estos hogares que están ahí en este 52% y en el 18%. Si se quiere, ese es como el total global más alto. Entonces, hogares de bajo y medio bajo, nivel educativo, digamos, es ahí donde se encontraron las mujeres que cargaron con el mayor peso de la deuda en términos de transferencias. En términos de trabajo no remunerado, si bien la barra BN está del 38%, también está concentrada en hogares que tienen entre seis y nueve años de educación, ¿sí? Esas son las mujeres más afectadas, pero hay como una distribución un poco más homogénea, o sea, le pega más o menos a todos los estratos de educación en forma similar. Y lo que es un poco más notorio es que, del otro lado, del punto de vista del mercado de trabajo, la mayor proporción de la deuda le pega, digamos, esto es para 2020, pero 2021 es similar, a las mujeres en hogares de alto nivel educativo, ¿sí? Son mujeres que tuvieron como más, que estaban participando en el mercado de trabajo, y eso por eso es importante que les pegue a ellas más, porque son las que más participan, ¿sí? Del otro lado, en el mercado laboral, para los estratos de menor educación, también tenemos menor nivel de participación laboral, por lo tanto es natural que ahí pegue menos, ¿sí? Entonces, esta deuda que estamos cuantificando en esta barra de mercado laboral, ¿sí? También nos está hablando de desigualdades, como les decíamos, preexistentes, y que se reflejan en toda su magnitud cuando estamos analizando una crisis, ¿no? Entonces, la deuda en términos laborales le pega más a las más educadas, porque allí está el mayor acceso, mayor participación laboral, y porque en esos hogares también seguramente tenemos un colchón de ingresos más importante como para transitar la situación de crisis. Un poco algo similar se concluye con este, que es el último resultado que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con la distribución de las mujeres, pero ahora en hogares de acuerdo a su desil de ingresos, ¿sí? Considerando el tramo de ingresos en el que se encuentran, ¿sí? Los desiles están en la barra, en el eje vertical, ¿sí? El desil 1 es el 10% de los hogares más pobres, con menores ingresos, hasta el desil 10. Si ustedes se fijan acá, ¿a qué mujeres, sobre qué mujeres recae más esta deuda? Bueno, sobre las que se encontraban en términos de prestaciones y de cuidados, sobre las que se encuentran en los tres primeros desiles de la distribución de ingresos, ¿sí? Sobre todo el peso de la deuda o de las prestaciones no efectivizadas se concentra ahí, en esos hogares de menos ingresos, pero también los temas vinculados al trabajo no remunerado las afectaron más y el efecto se amortigua cuando vamos hacia los hogares más ricos, ¿sí? En términos laborales volvemos a encontrar la lógica un poco distinta, ¿no? Ahí el mayor peso de esa deuda se concentra, si ustedes se fijan, en los hogares que están en desiles por encima del 5, ¿sí? O sea, hogares que tienen mayores ingresos. La misma lógica, o sea, mujeres que están en esos hogares, ¿no? La misma lógica que nos pasaba con el clima educativo. ¿Por qué? ¿Porque están mejor los hogares más pobres? No, porque ahí lo que tenemos es una participación menor y más dificultades para acceder al mercado laboral, por lo tanto, digamos, donde pegan las restricciones que surgieron en la pandemia es en aquellas que ya estaban como en una situación privilegiada de acceso a ese mercado de trabajo. Y finalmente, ahora sí, ya les había augurado que era el final y no, tenemos esto de la dimensión cualitativa, ¿sí? Acá, como les contábamos hoy, se trabajó con datos, no sé si lo llega a decir, ¿no? Del latinobarómetro, ¿sí? Que relevaron la situación en el año 2020, ¿sí? Y acá se encuentran varias cosas que luego verán en el informe, pero nos parecía rescatar estas también para generar, para reflexionar. En principio, las mujeres de los estratos son las mujeres, digamos, en el latinobarómetro, no solo de 2020, sino de otros años. Son las mujeres de los deciles más pobres, ¿sí? De menores ingresos, las que manifiestan con más fuerza que los varones que tienen restricciones alimentarias y que en sus hogares hay insuficiencia de ingresos. Esto ya se veía antes de la pandemia. Lo interesante es que en la pandemia la brecha de géneros aumenta. Es decir, los varones manifiestan que en mayor medida que están sufriendo restricciones, pero las mujeres lo manifiestan mucho más, ¿sí? Entonces, en ese decil, en que tradicionalmente las mujeres expresan más las carencias, esto se acentúa en la pandemia, ¿no? Entonces, es como, bueno, como la contracara de estas cifras, así en términos de PBI tan macro que estamos viendo. Bueno, acá tenemos también la percepción de lo que estaba denunciando, declarando las personas en concreto. Otro tema interesante es que más que prestaciones y otro tipo de apoyos, las personas, y en esto no había diferencias entre varones y mujeres, lo que reclamaban para el periodo de crisis y para sortear, bueno, esa situación que se había complicado, era acceso al empleo, acceso al trabajo, y no tanto apoyos públicos. Eso es interesante. Y luego queríamos comentarles otros dos puntos que tienen que ver con esto de cómo pensar las políticas redistributivas y cómo es importante fundamentarlas muy bien para convencer y para cuestionar creencias que están muy arraigadas en la sociedad. Y esto un poco también pensando en esta reivindicación que quisiéramos poner sobre la mesa a partir de esta deuda en particular que estamos calculando. Porque lo que surgía de estas encuestas es que las personas, en general, ¿no? De todos los desiles de ingreso, lo que reclaman en verdad son políticas de apoyo o políticas de ayuda, pero focalizadas, ¿sí? Y focalizadas en el 50% de hogares de menores ingresos, ¿sí? O sea, que si hay política, le corresponde, digamos, que esté dirigida a un extremo de la población, ¿no? Que es la que se visibiliza con mayores vulnerabilidades. Y en eso, es decir, hay como una reticencia o las políticas universales parece que no están presentes en el discurso o en lo que plantean las personas y eso es como un desafío. El otro desafío es que los sectores con mayores recursos, ¿sí? En realidad, cuando se les pregunta quién debería pagar los impuestos, siempre apuntan a sectores que tienen más ingresos que ellos, ¿no? Entonces, hay como una reticencia también a contribuir con mayores recursos para la política en general. Y esto, entonces, es como también algo que queríamos poner sobre la mesa porque, bueno, es parte de con quienes tenemos que pensar y debatir. Bueno, finalmente, entonces, ahora sí, ya llegando al final, nada, simplemente nosotros también queríamos agradecer esto de haber tenido la oportunidad de pensar desde esta perspectiva la pandemia, la deuda del Estado o del Estado, del país con las mujeres y en general, porque aparte nos ayuda a poner nuevos argumentos sobre la mesa para seguir discutiendo esto de las desigualdades de género en oportunidades y resultados. Es como otro costado para ingresar a esa agenda que nos pareció desafiante y nos parece interesante. También nos parece importante marcar que esto es simplemente un modelo, es una propuesta y que está sujeto a lo que sucedió en el corto plazo. Pero, como decíamos hace un rato, esto tiene secuelas de más mediano plazo y largo plazo, ¿sí? Y que están interactuando todo el tiempo con las desigualdades preexistentes, ¿no? Entonces, esto también es importante para pensar para adelante cómo operar. Y de punto de vista más de la investigación, me parece relevante contarles que también esto fue una oportunidad para colocar esta idea de que la macroeconomía, porque estamos hablando de grandes agregados, estamos comparando con el producto, ¿sí? La macroeconomía también tiene género, la macroeconomía también, el funcionamiento global de la economía también tiene implicancias que en un terreno de desigualdades de género le van a pegar diferente a mujeres y a varones, ¿sí? Y esta perspectiva macro por la que entramos a través de este estudio no es la que usualmente está más presente. Y entonces, también nos ayuda a poner sobre la mesa el punto de vista de la investigación esta otra arista que para nosotros es relevante, porque, bueno, uno puede hacer todo el esfuerzo personal, puede tener mucho talento, puede tener mucho mérito y tomar muchas decisiones, pero si la economía funciona mal y si tenemos una recesión o tenemos cosas que pasan más allá de nuestra voluntad, entonces las chances de que nos vaya bien también se alteran, ¿no? Entonces, un poco para hacer ese contrapunto con discursos que solemos escuchar. Y, finalmente, la agenda, ¿no? La agenda es infinita, por suerte. Como decíamos, hay secuelas que están presentes, ni hablar en la educación, pero también está, que ha sido como mucho más presente en el debate, pero también en la situación de esto que hoy mencionábamos al inicio, ¿no? En situaciones de salud mental, en situaciones de angustia, de cómo se terminó de transitar y de salir de esta pandemia. Estas secuelas nosotros no las pudimos cuantificar, ni sería deseable hacerlo, pero está sobre la mesa debatir más sobre esto, ¿no? Ahí está la salud física y mental, temas de violencia de género, que también está sobre la mesa incorporarlo. Ahora, Gabriel nos plantea unas cifras que son realmente muy conmovedoras, ¿no? El cambio en la mortalidad que derivó de la situación de pandemia, ¿sí? No solo por sexo, por barrio, por territorio, ¿sí? Acá tenemos mucho por explorar. ¿Qué pasa con los cuidados? Nosotros acá, por la restricción de datos, solo abordamos, como les decía, hogares con niños o con adolescentes, ¿sí? Pero tenemos otro resto de cuidados muy relevantes que no estamos pudiendo capturar, y esto es un desafío muy importante. Bueno, y esto de la dimensión territorial, y esto también de seguir repensando qué queremos del Estado y el rol del Estado. Acá se planteó el tema de los servicios de cuidado y del sistema de cuidados y toda la agenda pendiente que sigue estando sobre la mesa, ¿sí? Y que es necesario visibilizar. Pero también al costado y apuntalando esta discusión sobre los cuidados, estas otras cuestiones que tienen que ver con el diseño de la política fiscal, la prioridad en los gastos, no solo en el sistema de cuidados, ¿sí? Y el apoyo a otras políticas públicas que no son las tradicionales, pero que también impactan en el empleo, en los ingresos y en el bienestar de varones y de mujeres, sobre todo. Bueno, todo eso está también en el debate y nos parece que son dimensiones que vale la pena seguir transitando. Bueno, nada, muchas gracias por la atención y, bueno, quedamos acá para las mosqueteras para comentar. Capaz que, como quieran, capaz que invitamos a Marisa. Sí. 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 Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme a comentar, que además me dio la oportunidad de leerlo con tiempo, el informe que me pareció súper interesante. Y, bueno, pensaba que podía comentar, que pudiera aportar. Y quería siempre dentro de esto de lo que es la pandemia, género y sectores productivos y todo este aspecto económico, contar como una aproximación un poco distinta de la que está acá. Y, bueno, para eso me va a llevar 10 minutos, que fue lo que... Porque me tomé el tiempo, que no se me fuera el tiempo, pero para eso les voy a pedir que los dos, tres primeros minutos me sigan en el razonamiento, ¿no? Porque, está, tengo que explicar como algunas cositas. Para llegar, entonces, sí, al informe. Entonces, les voy a mostrar unas gráficas. No tengo que hacer el esfuerzo de mirar las gráficas, pero creo que son fáciles. Acá en el horizontal está la edad. La campana, esa, marrón, naranja, son los ingresos laborales. Que nosotros, en vez de pensar en ingresos laborales que nos llevamos al bolsillo, quiero que los pensemos como recursos que genera la sociedad. Entonces, pueden ver esa forma de campana mocha, es razonable, porque en la niñez no se generan recursos laborales, recursos a través del trabajo. Después empiezan a crecer con la adolescencia y juventud. Y después, al final, las personas se jubilan. ¿Por qué me interesa poner este énfasis en que son recursos? Porque con estos recursos es con lo que vamos a financiar como sociedad el consumo de todos, también de los que no trabajan. Y esa es la línea azul. En la línea azul, los niños que no generan recursos, consumen. Vieron cómo va aumentando en la niñez hasta llegar a un punto que es la adolescencia esa. Y ahí se vuelva más o menos horizontal. Quiero decirles que esa caída que hay al final no es porque las personas mayores consuman poco. Lo que pasa es que, como estos son a nivel de población y hay menos gente, entonces la curva se cae porque hay menos personas. Pero no es que no estén consumiendo. Ahora, ¿por qué les quería mostrar esto? Porque fíjense que en las ciudades medias las personas están generando más recursos de los que consumen. Y eso, de alguna manera, acá le puse que es un superávit, tiene que ir para las puntas porque hay que financiar a los que no están produciendo los recursos. Y en el caso de los niños es muy fácil de explicar porque se hace básicamente de dos maneras. Se hace porque, bueno, los padres y madres compran alimentos, ropa, etcétera. Pero además se hace porque en esas ciudades medias es donde está el peso de la carga impositiva. Entonces, eso financia el presupuesto público y entonces los niños, por ejemplo, consumen educación pública. En las ciudades adultas mayores es un poquito más complicado simplemente porque, como en las ciudades medias se puede ahorrar, bueno, una parte se usa después. Pero creo que la idea que quiero transmitir en este momento es cómo en las ciudades medias se genera ese exceso de recursos. Y lo que puse acá es hombres y mujeres. Entonces, los hombres están en verde y las mujeres en azul. Y esto es como la vieja idea de, ah, entonces los hombres son los que soportan y generan los recursos. Pero sabemos que no es así en todos los que estamos acá. Entonces, voy a hacer las mismas gráficas con estos otros recursos, que son los cuidados y las tareas que se hacen para los miembros del hogar. Y hay cosas diferentes, interesantes. La producción vuelve a estar en ese color marrón-naranja. Y creo que el tema más interesante es ver cómo en las edades adultas se sigue generando recursos. Y lo otro que me parece muy interesante acá es cómo demandan recursos los más chiquitos. Vieron que la forma es totalmente al revés de la otra. Así que si nos olvidamos de esta parte, tenemos un problema serio. Porque sobre todo por el tema de la infancia, de cómo apoyar a la infancia. Y aquí lo que también saben hombres y mujeres, ahora las mujeres en violeta, notoriamente por encima que los hombres, se abrechan mucho mayor. Entonces, ¿por qué estaba queriendo hacer esta introducción? Porque lo interesante es que si nosotros miramos las dos partes de la generación de recursos, los hombres y las mujeres contribuyen a la generación de recursos. Yo, estos años son diferentes porque los primeros que les mostré fue el 2013 y este es el 2017, así que no los puedo sumar. Pero en algunos países los han sumado y efectivamente, hombres y mujeres generan recursos y en las edades medias los dos generan ese superávit para poder financiar a los que no están generando los recursos. Ahora entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Ya con la pandemia hubo una gran presión sobre esta parte justamente. sobre esta parte, porque aumenta el consumo acá, los requerimientos acá, y lo que nos muestra el informe es cómo a esto responden sobre todo las mujeres más que los hombres. O sea, podemos pensar que acá se genera un superávit mayor liderado por las mujeres. ¿Y qué pasa en el mercado de trabajo? En el mercado de trabajo se cae, se cae el ingreso, se cae el consumo y se cae la generación de recursos extras. Y se cae más para los hombres que para las mujeres. Quiere decir que si lo miramos en esta perspectiva de generación de recursos, nos interesa en realidad a las personas ocupadas que generaron ingresos y nos hace pensar por los datos del informe que la pandemia estuvo mayoritariamente sostenida por el esfuerzo del trabajo de las mujeres, tanto en el mercado de trabajo como en el hogar. En eso un poquito me distancio del informe porque yo no estoy considerando la deuda la pérdida del trabajo, sino que estoy poniendo el énfasis en el trabajo de las mujeres ocupadas que mantuvieron su trabajo. Los hombres lo perdieron, por eso a veces también la palabra deuda me cuesta un poco, porque bueno, la gente hizo lo que pudo. Pero digamos, sí me parece, por los números que mostraron en el informe, que la pandemia recayó fuertemente, el sustento de la sociedad durante esos años recayó fuertemente sobre el trabajo de las mujeres. Y bueno, con esto ya casi estoy terminando, solo voy a hacer un comentario adicional. O sea, quería dejar eso, como que para mí entiendo lo costoso que es perder el trabajo, pero me importa mucho este esfuerzo que hicieron las mujeres ocupadas. Y con respecto a la parte del Estado, del saldo con el Estado, fíjense esto, yo dije al principio que justamente aquellos que hacen recursos en exceso son los que tendrían que pagar los impuestos para poder solventar el resto. Entonces, si recayó sobre las mujeres, es razonable que hayan sido las mujeres las que pagaron más impuestos y si los hombres usaron más el seguro de paro, hubo más traspaso de exceso de recursos de hombres a mujeres. Eso no tengo los datos, pero me da la impresión por lo que dice el informe que debe haber pasado eso. Pero en esta parte de relaciones con el Estado, a mí me gusta mucho pensarlo desde el punto de vista de los hogares y quería cerrar con esto. Yo en el pasado tengo algunos cálculos sobre la carga impositiva de impuestos directos e indirectos, pero en vez de pensar en hombres y mujeres, me gustaba pensar en términos de los tipos de hogar. Y voy a explicar por qué quiero decir esto. Si una mujer, supongamos tres hogares que ganan lo mismo, entonces en uno es un hogar monoparental de una mujer, entonces su ingreso se cayó porque estuvo bien, le pasó al Estado para que pudiera pasarle a los que no tenían ingresos, pero entonces lo que tenía para pasarle a su familia se cayó. Si era un hombre con una mujer que no trabajaba, se quedó con todo el ingreso. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero un poco para exagerar lo que es el informe. Y si era un hombre y una mujer y los dos trabajaban, la mitad del ingreso se les perdió por la mujer. Entonces, no sé, me parece como que la clasificación de género pensando en hogares nos da más idea de lo que es el costo de cargar con el peso de los impuestos, porque es menos que queda para todo el hogar. Bueno, y con esto quiero felicitarlas y contarles esto como otra perspectiva y como un cierre así. Y está. Muchas gracias. Gracias.